Nuestro queridísimo pintor argentino José Antonio Terry fue uno de los artistas argentinos de la época que más contribuyó a engrandecer el ambiente pictórico de nuestro país con obras de verdadero valor artístico. Nació el 17 de marzo de 1878 en Buenos Aires. Sordomudo de nacimiento, con apenas 14 años de edad ingresó a la Academia de Estímulo de Bellas Artes. Fueron sus profesores los artistas Reinaldo Guidixi, Ernesto de la Cárcoba y Ángel de Llavalle. Diez años más tarde se retiró para viajar a Chile con su padre donde continuó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Santiago. Dos años después en 1904 abandonaba América para cursar estudios superiores en Europa. Fue en España donde precisamente inició su labor artística, sus trabajos le dieron rápida fama y gloria por su magnífica concepción figurando en el Museo Nacional de Madrid. Posteriormente viajó a Francia, donde evolucionó en su pintura y teniendo el honor de ser el primer artista argentino que expuso sus obras en Luxemburgo. De regreso a la Argentina en el año 1910, siguió trabajando intensamente en Tilcara, provincia de Jujuy, en cuya casa por el diseñada, vivió alternando con Buenos Aires, y fue el lugar donde encontró la más rica fuente de inspiración no sólo por los paisajes sino porque usaba como modelos a los lugareños. En el año 1945 el gobierno argentino adquiere la casa de Tilcara siendo destinada como Museo de Pintura Regional José Antonio Terry, en homenaje al pintor. Su último trabajo titulado Negritas Evando Mate fue ejecutado en Tilcara en el año 1948, abandonando posteriormente los pinceles debido a quebrantos en su salud. Sin embargo tenía la esperanza de reponerse para dar término a su última obra inconclusa titulada Ave María. Aparte de su labor artística, en Buenos Aires fundó la Asociación de Sordomudos, institución que cumple una meritoria acción social. Los restos del pintor fallecido el 20 de abril de 1954 descansan en el cementerio de la Recoleta, bóveda que fue declarada en el año 1982 Monumento Histórico Nacional. Su esposa la señora Amalia Amoedo de Terry, en el año 1977, decide constituir una fundación que la denominara Fundación José Antonio Terry y Amalia F. Amoedo Vilaró Quirno de Terry, con el fin de entregar becas y premios trimestrales a los alumnos del Colegio Primario Domingo Faustino Sarmiento y Colegio Secundario Eduardo Casanova de la ciudad de Tilcara. Para ayudar a su formación, también contribuir al buen mantenimiento del Museo Regional José Antonio Terry, realizar donaciones a las asociaciones de sordomudos, asam ubicada en la calle Maza de esta capital y asmar de la ciudad de Mar del Plata, colaborar con instituciones religiosas y realizar un concurso anual de pintura figurativa en honor a su esposo.